hola amigos de youtube hoy les traigo otro vídeo y hoy vamos a aprender cómo poner nuestra marca de agua sabíamos o sabemos cómo se hacía en la antigüedad porque youtube vive cambiando y revolucionando y por esa forma por esa más por esa forma de evolucionar a veces nos quedamos atrás y no sabemos dónde está la nueva forma de la marca de agua entonces vamos a entrar a youtube y vamos a aprender desde cero a poner nuestra marca de agua entonces lo que entramos a youtube vamos a donde está nuestra imagen de nuestro canal y le vamos a dar donde dice youtube estudio luego que hacemos clic en youtube estudio nos vamos a dirigir donde dice configuración y en esta parte donde dice canal le vamos a dar donde dice marca de agua vemos que no tengo ninguna marca de agua entonces mire los aspectos de la imagen tiene que empezar un mega tiene que ser 150 por 150 ppx entonces seleccionamos una imagen ya tengo una imagen buscada que es esta si queremos que sea al finalizar el vídeo o al iniciar el vídeo o el vídeo completo pondré el vídeo completo entonces dice reemplazar pero como no había ninguna solo le damos guardar pondré un vídeo de lo que tengo aquí para que podamos ver que ha salido esa marca de agua vamos a ver si ya salió nuestra marca de agua que acabamos de poner debe de salir todo el vídeo y como pueden ver aquí tenemos nuestra marca de agua de nuestro canal eso era todo lo que quería enseñarle a cada uno de ustedes espero haber podido ayudarle con esto cualquier dudas o comentario debajo de la descripción del vídeo hasta la próxima